Este libro es algo muy muy interesante, es profesor de la Universidad de Harvard, lo que él nos escribe en este libro es muy parecido a la negociación, al libro que tuvo antes con The Genius Negotiation, cuál es la persona que es un genio en la negociación. El gran aporte que ellos hacen, Deep Malfora y Max Batherman, es que debemos ser personas que entender a la negociación como un momento donde nosotros investigamos, tenemos que aprender a ver que el conflicto requiere que nosotros investiguemos, que nosotros exploremos, eso es lo que más trabaja, eso es lo más importante. Así que bueno, veamos acá, todos tenemos que tomar esa decisión, cuando hay un conflicto, y cómo trabajar ese conflicto. La clave del libro es que ese conflicto, yo me tengo que separar del conflicto, tienen que separarse, tenemos que ver que el conflicto es lo que nos separa, pero no las personas. Muy parecido a lo que dice Harvard Law School, la escuela de derecho de Harvard, pero acá la decisión la tenemos que tomar cuando surge un conflicto para ir a la negociación. Y acá pensemos en algo, cuando nosotros hablamos del conflicto, cuando nosotros proponemos eso, yo les digo que escribanlo primero, uno tiene que ver que ese texto, que ver que ese email, que ver que sea eso, esté reflejando el conflicto, no que la persona es el conflicto, no que yo no confío en vos, no que yo no creo en vos, que yo creería así. Eso tenemos que tener bien presente cuando estamos trabajando en negociar lo imposible. Eso es lo que ellos ven, lo que ellos ven, que tenemos que estar investigando, pero fundamentalmente. Y ellos ponen ejemplos como lo del hockey, ponen distintos ejemplos. Hubo un paro de los jugadores de hockey, que al final el paro fue inútil, nadie ganó nada, se perdió muchísimo dinero, pero se acomodaron las cosas, la negociación, y fue más que todo un choque de egos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces la negociación tuya no va adelante por tu ego? Porque Ovidio me dice, no, 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 no mi ego, es el ego del otro. Bueno, ahí está, Ovidio, me acabas de decir que tenés ego. Tenemos que tratar de digerir eso y decir, ¿qué es lo que es más importante para mí? ¿Solucionar este conflicto? ¿Arreglarlo este conflicto con una negociación? ¿O que él entienda que yo tengo razón? ¿O que él entienda que yo tuve y que yo tenía? Esto es lo que ellos ponen, ellos lo trabajan mucho. Yo creo que el genio detrás de Harvard es Max Basterman. Acá tengo el nuevo libro de Max, es uno de los mejores. Acá está Max Basterman. Este es el libro nuevo de él. Da clases en Harvard, empuja mucho en Harvard. Yo lo tuve varias veces como profesor. Y él, toda pregunta que vos le haces, toda respuesta, él te cuestiona cómo es la pregunta. La pregunta es, ¿posicionas tu postura o estás posicionando el conflicto? Y estás explorando entre el otro y vos. Un ejemplo que yo les decía, un ejemplo es, hay una situación de una distribución de utilidades en una compañía. Entonces, la distribución de utilidades se puede dar que la compañía pague. ¿No? Bien. Pero entre los socios, hay un socio que debe dinero al otro. Entonces, bueno, demos la distribución y entonces lo damos. Entonces, ¿cómo uno le puede decir, no, 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 yo quiero que me pague y que me dé la distribución? Puede sonar mal al otro. Entonces, uno puede decir, no, pará. Este, ¿cómo yo lo interprete? ¿Cómo yo lo hablo? ¿No? Explicar. Se puede sacar el dinero así y hacer esto. Entonces, de esa forma. Y satisfacer ambas partes sin tener que decirle uno al otro. Y muchas veces, les digo, es tan simple, pero es clave. Es clave que pensemos siempre en cómo yo hago las preguntas, en cómo yo interpreto el conflicto y cómo le hago el encuadre del conflicto. ¿No? El encuadre del conflicto me va a dar el encuadre de la negociación, que es lo que está en mi libro, Nunca temas negociar. Yo tengo que darme cuenta que, cómo yo encuadre el conflicto es lo que el otro va a escuchar. Y de ahí viene. Entonces, tenemos que tomar esa decisión, tenemos que ver, tenemos que trabajar con esto. Por lo general, es que sentimos que los resultados no son los que nosotros queremos obtener. Y esos resultados, ¿qué hacen? Esos resultados generan esa ansiedad, generan esa inseguridad que nos hace ir a la negociación, o que nos hace rendirnos, que nos hace ver, no, esto es imposible de hacer. Entonces, yo quiero que pensemos en eso, pensemos cuáles son esas partes, cuáles son esas partes que nos hace tomar, esto es imposible, no voy a poder negociar eso. ¿Cómo puedo lograr llegar ahí? Y justamente eso es lo que nos presenta, en este libro, los tres poderes que él plantea. Y los tres poderes que él plantea en el libro son, el poder de la formulación, el poder del procedimiento, y el poder de la empatía. Tres poderes que nosotros siempre los discutimos acá, en el Instituto de Negociación, estamos siempre trabajando. Entonces, piensen en eso. Les comentaba cómo estos dos autores, y Deep Arcola en este, él muestra estos tres. ¿Por qué él quiere mostrar? El poder de la formulación es el encuadre. Es el encuadre. Es, ¿cómo hago el encuadre? ¿Cómo están haciendo ustedes el encuadre? Si nosotros no encuadramos bien, yo les decía, decirle al otro socio, che, puedes sacar el retiro, y con el envase del retiro, me pagas. O decirle al otro socio, no, 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 me tenés que pagar, y vamos a sacar el retiro. Es simple, es simple, tenemos que tranquilizar el ego. Puedo decir, no, bueno, pero él tiene que pagar. Bueno, ya sé que tiene que pagar. Pero decirlo como a él le gustaría más escucharlo. ¿Me siguen? Es muy importante que yo filtre eso, porque si yo no filtro eso, yo genero más conflicto. ¿Quién de ustedes no conoce gente extremadamente problemática? Si no formulamos bien, pero no solo formular bien en la carta de documento que le vas a mandar con el abogado, sino formularlo bien en tu texto. Cuando mandas un texto, formularlo bien, formularlo bien ahí, formularlo, trabaja de que la persona vea esa parte y se sienta más cómoda. Estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo estamos trabajando con esa formulación? Por eso mismo, la empática y historia persuasiva trabaja tanto con la parte de persuasión. Porque está en cómo trabajo esa parte, en quién tan inteligente soy. Una persona puede ser menos inteligente que la otra, pero puede ser diez veces mejor negociador. ¿Por qué? Porque sabés formular el conflicto, sabés decir el conflicto. Eso es lo que habla negociar lo imposible. Negociar lo imposible ataca a todos esos ineptos que creen que porque tienen poder van y atropellan. No te sirve de nada atropellar al otro. Hoy en día no. Antes, a lo mejor sí, porque antes todos sabemos, hoy en día estamos todos viendo al rey Carlos, a la reina, estamos todos viendo a toda esta realeza. ¿Y qué es lo que es la realeza? Y hace 600 años, esta gente que tenía más plata que el otro, le impuso, le impuso a esta otra gente que eran los monarcas, eran los dueños, y que todos tenían que trabajar para ello. O sea, conclusión, es todo una bosta, es todo una cagada, porque nadie es más poderoso. No hay nadie que tenga sangre azul. Solo un par de títeres que los usa para la realeza en Inglaterra, los usan a esto y les pagan. Es una lástima, porque, y usted imagínense, si Warren Buffett dice ahora, oh, yo soy el rey de Omaha, de Oklahoma, o whatever, yo soy el rey de acá, todos me pagan a mí, ¿no? Es por eso que Estados Unidos independizó de Inglaterra, diciendo, no queremos impuestos sin representación, ¿no? Es eso. Impuestos sin representación es decirle a los monarcas, tómatela de acá, no estamos de acuerdo, porque el ser humano es ser humano. ¿Alguno de ustedes tiene sangre azul? No. Y uno, cuando uno entiende cuál fue la formulación, fue la formulación del reinado, de esta gente, cómo tomó, utilizó el poder, y bueno, y hoy les sirve a todos los políticos para usarlo, pero el concepto es el mismo, si uno no formula bien las cosas, uno va a tener la resistencia, va a generar el conflicto, ¿no? Argentina generó un conflicto contra España y se independizó, Colombia generó un conflicto, México generó un conflicto, todos se dependizaron porque dijeron, para, si no hay, si nosotros no tenemos representación, no pagamos impuesto, ¿no? Fue algo que los antecesores del tontito este, del Carlos, del rey, ¿vale? Ellos no tuvieron el poder de decirle, no, sin representación no te vamos a pagar impuesto, es lo que nos pasó, entonces, hoy en día, ¿por qué les hago la analogía del rey que está todo el día en las noticias? Y bueno, porque es como Mickey Mouse, imagínense si Mickey Mouse salta, y todo el mundo lo pone y todo el mundo lo pone en la tele, es lo mismo, nos pasa ahora, pero el hecho está en que, ¿cómo llegó a ser? Y fue porque antes la gente no tenía el poder que tenemos hoy, de estar comunicado y poder ver, no, para un minuto, vos no me representás a mí, no, no, porque yo tengo que pagar impuestos, lo mismo es en el conflicto, tenemos que ser muy hábiles en nosotros en representar el conflicto, en hablar del conflicto y trabajar en formular ese conflicto, formulemos siempre el conflicto, dejando a la gente afuera de eso, para que ellos sepan que tenemos que trabajarlo juntos, eso es lo uno, el segundo, el procedimiento, es el proceso, tener un proceso, tenemos que tener un proceso, y él habla mucho del poder del procedimiento, fundamentalmente, habla del procedimiento que yo lo ponga en claro, yo estoy con Manuel, estamos negociando algo con Manuel y tenemos que hablar con Mónica, entonces, con Manuel nos ponemos de acuerdo, decimos Manuel, le propongamos a Mónica hacer estos pasos, hacer esto, hacer lo otro, para que Manuel y yo podamos entendernos con Mónica, eso es clave, cuando estamos trabajando en una negociación seria, en una negociación muy difícil, ¿por qué? Porque Mónica nos puede salir con un martes 13 y entonces nosotros no sabemos cómo seguir ahí, eso es lo que, esa es la importancia que le pone a esto, el procedimiento, el proceso, entonces, cuando nosotros tenemos un proceso, como ustedes saben, la empática historia persuasiva, cuando uno tiene un proceso, cuando uno tiene ese poder de la formulación, de formular lo que nos va a pasar, lo que estamos haciendo, cómo vamos a estar, en ese poder de la formulación, lo que nosotros llamamos comprender, es cuando uno empieza, cuando uno empieza a ganar espacio en toda negociación, entonces, tomemos nota de eso, el procedimiento, primero, busca tu proceso, la empática historia persuasiva son siete pasos, busca tener eso, busca darte cuenta de que vos vas a tener ventaja, ¿no? Si yo camino de acá a la China, ¿no? Es una distancia que me va a llevar años, pero si yo voy en auto, me llevan menos años, entonces, ¿por qué? Porque mi proceso de movilización es distinto, yo tengo un proceso, a lo mejor después, me doy cuenta que puedo mejorar mi proceso después en avión, entonces me va a tener una semana, tengo que ver, pero el proceso está, es la clave, tenemos que ver cómo nosotros trabajamos en eso, entonces eso es un gran aporte que nos da Deepak, Deepakora en esto, después tenemos el poder de la empatía, que el poder de la empatía todos lo hemos trabajado, lo hemos trabajando, por eso le decimos empática historia persuasiva, no es únicamente él, sino hay muchos otros, incluido, me incluyo yo, que estamos trabajando, ¿por qué? Porque, por lo mismo que dijimos, la reina y todos los sucesores del reinado, bueno, eran todos gente que imponían un poder y se hacían lo que ellos querían, porque tenían más dinero que los otros, hoy en día, Warren Buffett trata de hacer eso y las empresas se les funden, Elon Musk trata de hacer eso y Tesla se funde, porque nadie le va a comprar, la gente es mucho más inteligente o está mejor comunicada, sería una cosa, está más comunicada, donde pueden tomar acción, la gente antes no es que era, no era inteligente, sino que no podían tomar acción, porque era muy difícil para ellos darse cuenta de cómo comunicarse, cómo decir, ¿por qué te quiero yo a vos si yo no tengo representación? ¿Por qué te tengo que pagar impuestos sin representación? ¿O no? Y obviamente todos sabemos que el Carlos este y toda esa estupidez que están haciendo y todo eso es todo eso es ficticio y es para relaciones públicas, es para que todos lo admiremos, ¿no? Pero realmente es una pérdida de tiempo para todos porque no están solucionando la malaria, no están vacunando a chicos, no están alimentando a gente, no están dando nada que le sirva a la humanidad, ni siquiera a Inglaterra. Es extraordinariamente triste que hoy en día estemos hablando de un tipo de esclavitud, ¿eso es falta de qué? Es falta de empatía. Imagínense, ustedes lo vieron en la cámara haciendo, porque no tiene empatía, porque no sabe que el otro es un ser humano. Entonces, es difícil tener empatía con alguien que no tiene empatía, ¿no? Entonces, ahí está el poder de empatía. Cuando nosotros negociamos, cuando nosotros negociamos hoy, en la era de hoy, sin imponer un poder de hace 600 años, nos damos cuenta que necesitamos trabajar en empatía, necesitamos, como decíamos, necesitamos persuadir, necesitamos tener una preparación, necesitamos armar nuestros argumentos para tener un buen procedimiento, para tener una buena formulación, ¿no? Entonces, todo esto, ese es el poder de la negociación hoy, hoy, es lo que nos presenta Harvard. Harvard nos lo dice, viene trabajando y eso es lo que tenemos que jugar hoy. Hablamos de la de la formulación, hablamos de fácil retroceder, ¿en qué sentido lo habla? Cuando nosotros definimos y cuando armamos nosotros lo que es aceptable, tenemos, tenemos que tratar de que ambas partes podamos salvar la cara, save the face, se le dice acá, podamos, este, podamos entender la necesidad del otro sin que yo tratando de entender tu necesidad se me complique a mí y te diga yo cuál es mi necesidad. Eso, 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 eso creo que uno de los factores fundamentales de la empatía, cómo, cómo tácticamente yo puedo adquirir más información para ir dando concesiones o tomando concesiones de la, de la otra persona. Yo creo que lo mejor, lo mejor para esto es entender la necesidad, está en mi libro, en el página 74, nadie llega a una, a un buen acuerdo sin entender la necesidad del otro. Yo puedo imponerte un buen acuerdo para mí, pero el buen acuerdo donde, donde todo lo demás se da y se va a dar para un largo tiempo, se da encontrando y entendiendo la necesidad, entendiendo el problema de la otra persona. es algo como que te da ansiedad, a todos nos da ansiedad, todos no queremos estar invirtiendo tanto tiempo en entender qué le pasa al otro, no decir, ay por Dios, qué le pasa al otro, pero bueno, ahí está, uno de los grandes beneficios de gente, de una gente, de las personas muchas veces mayores, que tienen más experiencia, es, no el que tiene más años, sino que tienen una experiencia que les hace ver la necesidad del otro más rápido, me siguen ahí, no, las personas que entienden más la necesidad del otro, que interactúan más, que comprenden más al otro, las personas que más rápido puede llegar a un proceso de resolución del conflicto, y eso genera una ventaja competitiva en toda negociación, entonces tenemos que trabajar, tenemos que pensar en cómo yo puedo buscar eso, para el que no lo tenga al libro, por favor, no se olviden, estuvo Amazon bestseller, búsquenlo en Kindle, seguimos con esto, acá lo que nos habla el libro es esa óptica del acuerdo, es, yo tengo que ofrecer a mi contraparte, ¿dónde está esa parte? Muchas veces lo que nosotros queremos es ofrecerle lo que yo quiero, lo que yo creo que tiene que haber para mí, la cuestión es que independientemente si yo puedo mostrar lo que el otro, la óptica del acuerdo, dónde el otro gana, cómo la lógica se va a ir formando, es cuando el otro me va a dar una concesión, cuando el otro va a empezar a entenderme a mí, y es una cosa que tenemos que realmente ver, y tenemos que cuestionarnos, yo estoy dando, estoy dando le estoy vendiendo a la otra parte el acuerdo de la negociación, le estoy vendiendo, le estoy mostrando cómo este asunto controvertido genera una posibilidad de que veamos las cosas, ¿estoy logrando eso? ¿estoy viendo esa parte o no? ¿cómo yo puedo generar esa óptica? y de nuevo ustedes están viendo estamos estamos posicionando o no? estoy utilizando empatía y estoy haciendo que la que mi contraparte vea esto que yo lo estoy formulando, le estoy haciendo, le estoy mostrando el procedimiento, es justamente ese procedimiento y le mostrando la empatía, estoy buscando que que me vea, que me siga en eso, ¿no? y la lógica es justamente este cómo hacer que la otra persona sienta cómo estás, ¿no? si yo puedo hacer que vos sientas que vos empiezas que vos empieces Robert Cialdini profesor de la Universidad de Arizona él nos comenta que el comportamiento humano es tiene como la reciprocidad lo explicó lo estudió muchísimo como estudió también la parte de la prueba social si todos sabemos que Valeria dice bueno este libro es fantástico todos tienen que leerlo porque tiene diez mil personas que lo están siguiendo y están enamoradas del libro todos vamos a decir a ver a ver qué es o no Martín sale o César sale y dice entonces ¿y qué es lo que nos llama la atención enseguida es la prueba social esto porque tiene lógica entonces lo que estamos dando lo que estamos dándole a conocer lo que estamos diciendo al otro tiene lógica ¿no? tiene lógica estás utilizando esa lógica eso lo muestra el autor nos ayuda a que si tiene lógica vas a seguir el procedimiento si yo te digo negociemos cómo vamos a negociar a qué te referís bueno vamos a negociar nosotros dos si no nos entendemos le pidamos le pidamos una le hagamos una consulta a tal profesional a los contadores si no nos entendemos entonces ahí sí vamos a la justicia pero estoy armando cómo negociamos otros dos ponele en la parte familiar ¿no? estamos en una en una discusión familiar para que todos si yo estoy discusiando para lo discutamos vos que sos mi señora y yo si no nos ponemos de acuerdo podemos hacer alguna opinión de determinadas preguntas que vos y yo consideramos importantes a nuestros hijos pero no los no los metamos todavía entonces ese procedimiento justamente es discutir el procedimiento cómo va a ser eso estás con tu socio estás con tu socio estás con tu con tu jefe entonces vos vas y le pedís un aumento de sueldo a tu jefe y tu jefe no, no, no yo no puedo ¿por qué no podés? ¿por qué no tenemos más dinero? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? bueno ¿qué es lo que necesita la empresa de mí? ¿cuáles son los puntos más importantes para que vos puedas ir a tu jefe y le expliques de que yo estoy haciendo esto? ¿es ventas? ¿es más eficiencia en esto? definamos esas partes para que te ayude a que vos puedas obtener entonces es el procedimiento en cómo lo hacemos porque yo puedo decirte ah bueno lo metamos a la persona ya y te va a decir que no y vas a tener tu no o yo puedo ser más inteligente y decir bueno si vos tenés ese problema cómo 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 superamos ese problema qué podemos hacer para superar ese problema nos dice Ovidio sí sí totalmente gracias Ovidio muy bueno tú todos lo pueden ver en el chat entonces de ahí este consejo de buscar preguntas que psicológicamente sean idóneas psicológicamente hagan a la situación me ayuden a comprender más la situación me ayuden a comprender más que la necesidad del otro me ayuden a comprender qué más la necesidad el problema lo que está viviendo lo discutíamos discutíamos hoy con una persona en el equipo es por qué la gente y yo les pregunto ahora por qué la gente cuando uno le habla del problema de él o de ella por qué la gente lo escucha y reacciona y por qué muchas veces cuando nosotros hablamos de soluciones generales la gente no escucha y no reacciona es que la gente a temas generales no reacciona o que la gente a los miedos a la inseguridad de uno cuando uno lo escucha es cuando uno realmente toma noción cuando uno puede verse en la película si yo no me puedo ver en esa película por mi edos muy bien si yo no me puedo ver en la película si yo no me puedo si yo no me imagino en la película puedo contar la película y es más difícil cuando yo siento lo que el otro siente o lo que puede llegar a sentir pero lo siento yo es cuando empiezo a escuchar entonces cuando nosotros tratamos de persuadir qué es lo bueno que aprendemos de Sialdini que aprendemos de todo de mi libro aprendemos que empezamos que nos estamos olvidando de una era donde la rey o el Mickey Mouse de Inglaterra pueden decir lo que ellos quieren y todos lo escuchamos y todos lo aplauden y digo no eso ya pasó nadie nadie a no ser que como decimos acá milking de caos que le saquen leche a la vaca porque todo lo que lo que lo aplaude es porque lo están porque están sacándole porque cobran sueldo porque saquen plata sino a quien le interesa todo eso a nadie no hay como no hay nadie que tenga sangre azul no hay nadie es una fantasía de ellos para que les paguen impuestos pero bueno es como eso no es lógica entonces no camina entonces ya todo eso va todo eso va muriendo todo eso va muriendo ¿no? como está muriendo todo el quilombo que hizo Putin y todo el despelote que hizo gracias a Dios más y más se ve ayer fue esta semana fue una algo muy fuerte y la mitad de Rusia ya le está ya está reclamando a Putin ya está reclamándole a Rusia ¿qué pasa con esto? ¿por qué? ¿por qué vamos con todo este otro problema? porque obviamente que una persona que tiene una casa de un billón de dólares cuando el promedio de una casa en Rusia es 60 mil dólares 70 mil dólares es totalmente injusto y nadie tiene sangre azul entonces ¿cómo yo puedo entender al otro si yo no estoy actuando? la lógica es eso ahí donde nosotros podemos generar cualquier tipo de negociación imposible porque nosotros tenemos trabajamos con empatía vemos el proceso entendemos buscamos que el otro tiene reciprocidad busca prueba social ¿no? son esos elementos los que me hacen a mí darme cuenta es necesario entender y descubrir al otro como individuo es muy necesario página 235 y acá les muestro por qué hablamos del proceso el procedimiento si yo pongo en claro yo tengo claro 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 el procedimiento nuestro va a ser primero yo quiero comprender lo que lo que vamos a negociar quiero comprender tu situación quiero que comprendas mi situación ¿te parece bien? ¿quién va a decir que no a eso? mira estamos en una negociación ¿por qué no primero primero comprendemos qué es lo que pasa? ¿por qué te interesa mi auto? ¿por qué te interesa mi casa? ¿por qué te interesa esto? ¿por qué te interesa ganar más? ¿por qué te interesa que la empresa te pague más? o sea comprendamos bien esto primero después planeemos veamos veamos cuáles son las propuestas de ambos lados veamos qué se puede o qué no se puede pedir y después tratemos de cerrar un acuerdo que convenga a ambos que sea un acuerdo de mutuo beneficio como lo dice la Escuela de Derecho de Harvard entonces si yo pongo en claro y no hay ninguna ambigüedad estratégica sino hay una claridad en cómo vamos a seguir el plan ahí me va a ayudar a que a que haga una formulación el comprender me ayuda a trabajar en la formulación podemos trabajar acá cuando yo hago una formulación de si no la tengo bien clara la formulación hazla decirle al otro mira Norris no tengo claro lo que te hace falta no comprendo realmente lo que ustedes quieren ayúdame a comprender ayúdame muchas veces uno dice mira yo lo comprendo para porque tenemos que salvar la cara nuestra si uno comprende qué estamos haciendo mira mira este Camila yo lo comprendo pero el tema es que no sé cómo explicarlo ayúdame vos que vos lo estás viviendo ah bueno una buena pregunta hacia la otra persona que ah bueno a ver para yo te puedo yo puedo y muchas veces es clave esto es una jugada de pizarrón como se dice una jugada de pizarrón no no te trabes en tratar de entender algo cuando le puede decir otro explícame porque es la primera parte la primera parte es esto es comprende la necesidad del problema del otro yo tengo que trabajar y ahí estoy mostrando el enfoque pero obviamente que el enfoque que te acabo de dar con esa pregunta es yo te muestro y te hago exactamente cuál es lo que vamos a hacer y cuáles son los pasos te estoy guiando en el procedimiento porque el procedimiento es mucho más importante el proceso mío es mucho más importante que focalizarme en el resultado si yo me si yo me focalizo en un proceso el proceso da resultados focalizarme en el resultado da ansiedad da miedos da inseguridad da qué voy a hacer genera Mickey Mouse como tenemos al Carlos este al Mickey Mouse en Inglaterra ¿no? entonces busquemos eso busquemos trabajar en comprender trabajar en planear y trabajar en cerrar busquemos esa parte para negociar lo imposible y hay una estrategia que él que él plantea que es tratamos de no tener ambigüedades estratégicas pero hay momentos en que vamos a querer tener ambigüedades estratégicas ponerle que yo estoy con Paola y estamos tratando de ponernos de acuerdo y no nos podemos poner de acuerdo no nos podemos poner de acuerdo entonces en algún momento nosotros sabemos que lo más importante para que hoy empecemos a trabajar está está yo quiero ser proveedor de ella la empresa de ella me dice que sí qué sé yo pero hay pequeñas cosas que yo no puedo volver a mi empresa y decirle mira nosotros tenemos que pagarle nosotros tenemos que cobrar a los 90 días porque Paola no me va a pagar a los 90 días porque se van a enojar no, no, no hay veces en que hay pequeñas cosas pero Paola no puede decir yo le pago le estoy pagando a Ovidio a Manuel y a Ciro le estoy pagando a 90 días y ahora vos querés que yo te pague a 60 no, no no va a pasar entonces hay algo hay algo ambiguo entonces ¿cómo puedo cómo habla esto de negociar lo imposible? justamente estratégicamente decir mirá este vamos a hacer un pago de 60 días después de que se genere tal y tal cosa que genere esto que lo otro que a lo mejor puede llegar a ser unos 90 días de firmar el contrato y lo manejamos juntos muchas veces hace falta eso el mejor ejemplo de esto es ustedes sabían que cuando Estados Unidos negocia con Rusia cuando Kennedy negocia con Rusia el gran problema de Rusia era que Estados Unidos tenía armas en Turquía no tenía toda la base en Turquía entonces Rusia en una maniobra pone en la guerra fría pone armas en Cuba prepara todo en Cuba y le dice mirá dice el tema es que vos estás con misiles tan cerca de nuestro que nos molesta pero hemos venido hemos venido diciendo 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 y lo seguís deshaciendo entonces queremos que vos sientas lo que nosotros sentimos cuando ponemos misiles en Cuba entonces al momento que vos envíes un misil a nosotros no te podemos vender un misil a vos fue de la perestroica fue de toda la parte esta de toda la parte que genera perestroica toda la parte de Rusia que es justo no nos guste o no es justo ellos estaban diciendo venimos pidiéndotelo y no reaccionas entonces entonces nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a poner armas en Cuba entonces ¿qué le pasó a Kennedy? ¿no? y Kennedy estaba obligado a bien está bien yo saco las armas de allá pero si Kennedy saca las armas de de allá de de Turquía para todos nosotros estamos acá decimos es una buena solución ah bárbaro entonces Manuel dice ah bárbaro si no lo estamos usando las armas todos acá Paola dice sí bárbaro saca las armas ¿a qué le importa? a mí me dice sí sacala ¿a qué le interesa? pero políticamente ¿cómo se ve el partido de Kennedy cuando saca las armas? ¿qué es lo que está perdiendo? no decimos nada sacala terminamos todo pero no es tan así ustedes todos sabemos que hay un costo político de que él esté obedeciendo a un país donde está imponiendo las cosas por fuerza cuando tenés a todos los todos el top todos los top del ejército de los Estados Unidos diciendo entra en guerra vamos los sacudamos ya antes que traigan más misiles nosotros podemos tomar la isla y podemos neutralizar eso pero lo tenemos que hacer ya no mañana ya esa era la presión de él por otro lado las negociaciones que estaban él empezó a entender que la posición del otro era y esto duró 13 días entonces ¿cuál fue la ambigüedad del acuerdo? la ambigüedad del acuerdo fue que ellos se pusieron de acuerdo de que ellos no van a disparar ellos van a sacar los misiles pero Estados Unidos iba a sacar los misiles de allá en Turquía también lo único que no lo hacían público entonces ahí voy es que hay muchos acuerdos hay veces que tenemos que hacer acuerdos que no son tan públicos porque genera un montón de controversia entonces para llegar a ese acuerdo necesitamos ambigüedad estratégica eso es a lo que nos refiere que yo creo que es importantísimo no para que seamos ambiguos pero es importantísimo que nos demos cuenta que otras grandes naciones otras grandes potencias han llegado a acuerdos gracias a la ambigüedad estratégica lo hizo este India hay muchos acuerdos donde se ha llegado a acuerdos y se ha avanzado gracias a que podemos neutralizar y podemos ambiguamente poner un acuerdo poner algo y ¿qué pasa? en base a eso después viene el próximo acuerdo y vamos construyendo no nos olvidemos nunca de que hay veces que ser sordo te puede ayudar a negociar mejor y ser como que bueno yo estoy negociando con Carlos y Carlos me dice sos un hijo de bla 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 y si yo lo escucho a él ¿qué hago? reacciono y esa reacción ¿a dónde nos lleva? entonces preguntemos Carlos entiendo tu frustración y te pido disculpas que estoy causándote eso pero insultos aparte Carlos vos pensás que nosotros podemos hacer esto lo otro lo otro ¿no? entonces extraerme y volver a la marcha eso es lo que estamos hablando hoy gente de cómo negociar lo imposible para negociar lo imposible demostré tenemos que tener un buen procedimiento tenemos que utilizar empatía y tenemos que tener una formulación ¿cuál es la mejor formulación para el problema para el conflicto? como ayudo al otro a que entienda que quiero solucionar el conflicto de él ¿por qué? porque estoy justamente la formulación y estoy justamente la empatía no nos olvidemos no nos olvidemos el poder que tienen estas la formulación el procedimiento la empatía yo con esto yo quiero que ustedes que lo que ganen quiero que gane la seguridad de que cuando ustedes están leyendo mi libro mi libro justamente fue la solución a muchos de estos problemas que muchos los presentan porque la formulación la presentan en mi libro te digo ¿cómo? hay tres hay tres ideas claves tres ideas claves que te ayudan a la formulación en el proceso te digo ¿cómo? ¿cuáles son los siete pasos? y cada uno de esos siete pasos y ¿cómo vas a trabajar? y en la empatía muchos hablan sí porque hay que separar a la gente los intereses del problema están en negociaciones donde pelean escuchen esto pelean porque ¿cuáles son los intereses míos? ¿cuáles son los intereses tuyos? ¿cuáles son los intereses? y pues no esa es tu posición eso es esto lo otro o sea pelean arman conflicto en la definición de lo que ellos creen que es el conflicto y que son los intereses del otro entonces vos me decís ¿y dónde está el empleo? yo les llamo la atención en la práctica esto funciona esto funciona en esto este libro muestra todo eso muestra todo esto este libro de la Universidad de Harvard muestra todo eso y el libro mío el trabajo que hemos hecho es justamente tratar de ayudar a la gente a que navegue en estos problemas navegue en la formulación te la tienen bien clara a cómo hacer una formulación la formulación empieza en la propuesta yo lo tengo que tener la formulación empieza en ¿cómo canto la victoria del otro? piénsenlo si yo canto la victoria de Manuel ¿qué es lo que entiendo? la formulación del problema porque Manuel va a estar conmigo ¿no? el procedimiento es muy simple el procedimiento hace años venimos trabajando en eso porque el procedimiento lo vemos una y otra vez la gente que no sigue el procedimiento es un nudo de nervios y de ansiedad y hasta es desagradable atenderlos como clientes desagradable porque porque lo único que hacen es repetir lo mismo en vez de darse cuenta de que es un proceso el proceso de resultado ¿no? y la empatía ¿no? descubrir descubrir el otro con empatía bueno gente y con eso hemos visto este libro excelente libro negociar lo imposible de Deepak Maltora a formular a buscar el proceso y a trabajar con empatía esas tres cosas es lo que nos llevamos hoy de acá y bueno y adelante hasta luego